¡Dominio! Son las partidas que no me matan ninguna vez en la partida Quedo a cero totalmente y me salgo una buena racha con un montón de imparables Ya lo podéis ver al cabo de esta partida Vais a ver que ha sido una partidaca pero de estas buenas buenas que yo sé que os va a gustar Y nada, si no queréis escucharme pues me podéis silenciar y ver la partida Porque mucha gente dice que a lo mejor no le apetece escucharme como hablo Me silencia y ve la partida y ve como la juego Nada, que quería deciros hoy, hoy es el último día del año y quería subir pues una buena partida Y justamente pues hoy me he sacado esto, pues digo voy a aprovechar y subir la última DNA que voy a subir en este año Ya que mañana estaremos ya al 2015 Y espero que entrara en el 2015 en un buen pie y empezar con buenas partidas Empezar a que la gente se anime a suscribirse al canal y que vaya poco a poco creciendo Ya que terminaremos el año con 6.000 suscriptores Espero llegar antes de la noche a los 6.000 ya que me faltan creo que son 35 suscriptores para llegar a los 6.000 Me gustaría entrar al año nuevo ya con los 6.000 suscriptores a ver si podemos hacer un poco de fuerza Y compartir el vídeo este con vuestros amigos a ver si se suscriben si les gusta Y nada, que quería comentaros, hoy mucha gente pues estará de fiesta supongo que se irán con los amigos o irá a la discoteca O algunos se quedarán en casa o otros que se quedaran con los padres Mucha gente pues hará pues muchas cosas, yo me voy a ir con los amigos a un piso, vamos a cenar allí Y luego pues saldremos un poco a ver que ambiente hay por las plazas y todo eso por aquí Gandía Y bueno nada, me gustaría que en este vídeo me dejarais en los comentarios pues abajo Ya que este vídeo lo voy a subir antes de que toquen las uvas Lo subiré un poco antes a media tarde Media tarde, ay media tarde Allá a las 7, 8 de la tarde en hora española En hora pues latinoamericana pues supongo que serán las 2 de la tarde o algo así Y nada, quería dejarles en los comentarios pues que planes tenéis para esta noche Me gustaría saber los suscriptores pues lo que hacen Que seguramente todos tendréis una vida más allá de aquí de Youtube Entonces me da curiosidad por saber que hay un montón de suscriptores de un montón de sitios, de un montón de países Cada país pues tiene sus tradiciones, cada persona hace cosas diferentes Yo suelo ser de irme pues con los amigos a una casa o algo, una casita rural o algo Tomar las uvas con los amigos y estar la noche pues con los amigos Este año pues saldremos un poco a ver el ambiente Pero de normal siempre pues salgo con los amigos a una casa y nos quedamos por ahí Y nada, me gustaría saber pues que, pues vosotros que hacéis Si salís, si vais a alguna discoteca, si os quedáis en alguna casa de algún amigo Si os da igual y os quedáis en casa, lo que sea Me podíais comentar pues cada uno de los planes que vais a hacer de esta noche Y tranquilos que ya sabéis que yo leo todos los comentarios Y siempre intento contestarlos todos La mayoría de los comentarios los contesto Los que no contesto ya sabéis que es porque no me sale la posibilidad de responder Hay muchas veces que las cuentas de Youtube están mal configuradas Y no se pueden responder los comentarios Y nada, ya que entramos en el tema de los comentarios Quería deciros que tenía planeado hacer un preguntas y respuestas Pero bueno, para hacer un preguntas y respuestas Primero tengo que tener las preguntas de vosotros, los suscriptores del canal Para poder contestarlos ¿Y cómo quería hacer esto? Pues bueno, quería simplemente que me dejarais vuestra pregunta De lo que queráis preguntarme De mi vida, de Youtube, de lo que sea La pregunta que queráis preguntarme a mí Me lo podéis dejar en mi Twitter Mencionarme en un tuit Mi Twitter es chava barra baja ALK Igual que mi canal Me podéis buscar ahí en Twitter Me podéis mencionarme Me podéis poner Chava, por qué no sé qué Y yo pues cogeré algunas preguntas Si hay muchísimas preguntas Pues bueno, cogeré las más interesantes Y las pondré en un vídeo Saldrá el nombre del que lo pregunte Y le contestaré Le contestaré grabándome en la cámara Habrá una partida de Call of Duty Supongo de fondo Y me grabaré en la cámara contestando las preguntas Para que pues Podéis ver las reacciones que hago Al leer la pregunta O a contestarla O lo que sea Así que ya sabéis Que si queréis preguntarme algo Me lo podéis dejar en un Twitter En un Twitter En un tuit Mencionándome Podéis poner también De hashtag preguntas y respuestas Para tener más claro Que es una pregunta Que queréis que conteste en el vídeo Me lo podéis dejar Y supongo, supongo, supongo Que me gustaría tener esto Para el viernes La partida de fondo Más o menos Creo que Sé cuál voy a poner Ya la tengo hecha Solamente me hace falta Pues grabarme Haciendo las respuestas Me hace falta también las preguntas Que no las tengo Cuando me envíen las preguntas Pues haré las respuestas Lo editaré Y me gustaría Pues tenerlo para el viernes Subirlo el viernes Y así poder Poder subirlo Como el especial Serime Si la gente me envía Muchas preguntas Pues intentaré contestar Las máximas Y si veo que hay más Puedo hacer dos vídeos Pues bueno Haré más adelante también Otro preguntas y respuestas Iré Antes de hacer preguntas y respuestas De nuevo Pues lo volveré a decir En un vídeo Para que la gente Pues me Me vuelva a preguntar Alguna que otra cosa Gente nueva Que entra al canal Que cada día Pues entra gente nueva Pues pueda Tener la oportunidad De preguntarme Su pregunta Y que más Quería decir Si el próximo Especial Ya lo dejaría Para Para el especial 10.000 suscriptores Que me gustaría Hacer un setup Ya que mucha gente Eso sí que me lo ha Me lo ha pedido Hacer un setup De lo que sería Mi zona de vicio Mi habitación Mi santuario Digamos Y Me gustaría hacer el setup Pues para los 10.000 Si Si va todo bien Espero que sea Prontito Y nada Como podéis ver Aquí ya llevo La racha De 25 Ya voy a buscar A intentar buscar Asegurarme La bomba de De ADN Porque he hecho Una partida anterior A esta Que me he quedado Con 27 Y me ha matado Un chaval Campeando una esquina Y la verdad Que me ha dado Un montón de rabia Y ahora estaba intentado Digo Joder Llevo 25 No voy a hacer Igual que antes Que he intentado Matar a A un chaval Que estaba campeando En una esquina Desde lejos Lo he intentado Matar con Con el subfusil La S La ASM1 Que la verdad Que va muy bien De cerquilla Pero de lejos Es un poco Floquilla Bueno Aquí veis Ya 26 Y estoy ya Más nervioso No puedo No puedo estar Encima Digo Están Están Reponeciendo Por detrás Por C La bandera de C Aquí Iba a matar Este Digo Tomo No tomo No sabía que hacer Porque encima Teníamos Todas las banderas La tenía en el enemigo No sabía por donde iban a ir Y menos mal Que han venido aquí Los compañeros Los guiris A apoyarme Porque Así me saco El UAV Y aquí Pues ya tengo la ayudita Yo digo Aquí con esta ayudita Ya puedo intentar sacarme La La bomba de ADN Solamente me quedaban Tres bajas Tenía que buscarlos Antes de que Se terminara el tiempo Aunque todavía tenía tiempo Tenía dos minutos Pero a veces Los dos minutos Pasan Pasan volando Aquí me he arriesgado Bastante Porque me podría Haber pegado un puñetazo Y gracias al PEM Estoy escuchando aquí Que pasa uno Pasa otro Me arriesgo Porque digo Le tengo que matar Le tengo que matar Me he arriesgado aquí Un montón Porque no sabía Ni donde estaba Y por fin saco La bomba de ADN Y ahora aquí Ya voy un poco más Saco Ya podéis ver Que ya me da igual Disparo sin apuntar Entro aquí Me pongo ya rojísimo Ya una vez que te sacas La racha Pues ya te da un poco más igual Pero bueno Al final Quedo sin ninguna muerte Y la verdad Es una partida perfecta Que ya os digo yo Que para mi Las partidas perfectas Son las partidas Que te sacas Una racha buena Como por ejemplo Esta Y no te mata Ninguna vez Y nada Ya solamente me queda Despedirme Deciros que Paséis una buena noche Con Con vuestra gente Con vuestros amigos Con vuestra familia Con vuestras novias Con Quien queráis pasar Esta noche Que Se supone que es La última noche Del año Y hay que disfrutarla Y hay que entrar En En un año nuevo Y hay que entrar Con un buen pie Yo espero Ya os digo Que espero que El canal Este año Siga creciendo Poco a poco Pero como Como está creciendo Hasta hoy en día Que está creciendo Muy bien Los suscriptores Los mejores De todos Ya que Siempre estáis Activos en el canal Compartiendo el vídeo Comentando el vídeo Y dejando vuestro like Bueno Espero que los vídeos De a partir de ahora Os sigan gustando Igual que siempre Y voy a subir Un poco más De variedad Ya que últimamente Estaba subiendo solamente Call of Duty A Dragon Warfare Call of Duty Call of Duty Call of Duty Y al final Pues la verdad Que yo sé que A mucha gente Le encanta a Call of Duty Pero hay otra gente Porque también le gusta Yo que sé El Minecraft El GTA Otra variedad De juegos Pues entonces Voy a intentar Pues variar un poco También Con seguir subiendo Un montón de Call of Duty Pero también Seguir subiendo Otro tipo de juegos Como ya os dije En el vídeo Del final De la serie Del Minecraft Que voy a subir Minecraft para PC También voy a Subir GTA V Otra vez Ya que me voy a comprar El juego para Play 4 Y nada Desearos felices fiestas Y próspero año nuevo A todos Y espero que Que lo paséis muy bien Y toméis todas las uvas Y que tengáis mucha suerte En el 2015 Un saludo a todos Y hasta la próxima ZOMBIE APOCALYPSE ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!